Satanás, tú no tienes dominio sobre mí, tampoco la enfermedad tiene dominio sobre mí, ni la pobreza tiene dominio sobre mí, porque ahora soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, yo no vivo bajo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes, una prédica más, una conferencia más de los Ministerios Palabra de Honor. Ahora estamos en una serie nueva, hablando de la gracia, la gracia. En la sesión pasada empezamos a ver lo importante que es el amor, porque el amor lo es todo, Dios es amor y el amor, de hecho al final, al final de la serie miraremos como la mejor definición de la gracia, espero que ustedes lo puedan entender entonces, será tener la certeza del amor de Dios. Pero bueno, comencemos, comencemos hoy con la cita de Juan 1.17, Evangelio de San Juan 1.17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí tenemos que la ley fue dada, es algo entregado, es algo que fue dado y es más o menos algo impersonal, porque puede ser desde lejos, ¿sí? Puede venir un siervo como era Moisés y viene y él nos da la ley. Pero dice el Señor en su palabra, la Biblia, la gracia y la verdad vienen, vinieron, se hicieron presentes a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ley nos habla de forma impersonal sobre lo que el hombre debe de ser, pero la gracia nos revela de forma personal quién es Dios. Sí, así empezamos desde entrada a ver una diferencia grande entre lo que es la ley y lo que es la gracia. En el primer milagro que Moisés hizo, él convierte el agua del río en sangre y eso resulta en muerte. Y en el primer milagro de gracia que Jesús hace, tenemos registrado en la Biblia, él convierte el agua en vino y eso resulta en vida, en celebración. Así que bajo la ley, Dios demanda rectitud a hombres pecadores como tú y como yo éramos antes, hombres en bancarrota, ¿sí? Demanda rectitud, pero bajo la gracia, hoy Dios nos da la justicia, a ti y a mí que somos sus hijos, como un regalo. Aquí la pregunta importante es, ¿bajo cuál te gustaría estar? ¿Bajo cuál quieres tú vivir, predicar, enseñar? ¿Bajo cuál quieres tú andar en esta vida? Yo, desde luego que tú sabes la respuesta abajo, la gracia. Después de dos mil años, sí que han pasado de la muerte de Jesucristo, estamos tan confundidos, seguimos mezclando la ley con la gracia. Tenemos algo de ley y algo de gracia, pero ya es tiempo que nos comencemos ya a ubicar en este evangelio de la gracia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tengamos una idea correcta de lo que es vivir bajo la gracia. Yo nada más te recuerdo que una de las despedidas que más me gusta en las cartas de Corintios es la que dice que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así que Jesús nos dijo, respecto a lo que estaba hablando, de que tenemos algo de gracia y algo de ley, que no puedes mezclar el vino nuevo, que es la gracia, en odres viejos, que sería la ley, porque el vino nuevo se fermentará y se pierden ambos. Bajo la ley de Dios dijo que de ningún modo, él dijo, tendré por inocente al culpable, visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Qué tremendo, qué terrible realmente es el peso de la ley. Pero bajo la gracia Dios dice, porque seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Aquí es obvio que hay un cambio y este cambio es precisamente debido a ese regalo de amor que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, seguimos predicando la ley, aunque predicamos, aún predicamos que si obedeces a Dios, entonces Dios te bendecirá. Y si desobedeces a Dios, entonces pues Dios te va a maldecir. Esto suena muy correcto, pues sí, ¿verdad? Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Si lo desobedeces, pues no, Dios no te puede bendecir. Pero eso es algo muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque muchos de nosotros, para empezar, yo no digo tú, pero sí yo, ¿sí? Todavía no lo tengo todo en orden. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía peco. Sigo pecando, sigo cayendo de repente, ¿verdad? Aunque no estoy de acuerdo con eso, ya esto lo hemos visto, y si no, te recomiendo que tomes el curso de identidad, que ahora ahí está gratuito, ahí en nuestros, en nuestros servidores de palabra de honor. Pero la cosa es que sí, en verdad seguimos cayendo, seguimos pecando, aunque no somos pecadores. Sin embargo, somos bien, bien, bien bendecidos. Por eso es peligroso el decir, haz lo bueno para que Dios te bendiga. Y no hagas lo malo, porque si no, Dios te maldice. Suena bien, pero se me hace peligroso. ¿Por qué? Porque la gracia, la primera definición que tenemos de la gracia, que la mayoría de nosotros sabemos, es un favor no ganado, un regalo no merecido. Familia, cuando Jesús predicó el sermón del monte, Él dijo, por ejemplo, ama a tus enemigos. Yo no sé tú de nuevo, ¿verdad? Pero yo a veces tengo problemas para amar a mi vecino, ¿sí? Más, ¿qué trabajo cuesta? Más amar a nuestros enemigos. Jesús dijo, si tu hijo te hace caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te hace caer, entonces, córtala. ¿Tú has visto alguna iglesia que alguien haga eso? No, ¿verdad? La iglesia parecería en el pabellón de los amputados, así todos con ojos, todos cortados. Pues, ¿a qué se refería Jesús? Jesús trajo la ley a su perfecto estándar. Mientras que los fariseos, en esa época, habían llevado la ley a lo que ellos podían manejar, Jesús la trae a un estándar perfecto. Jesús dijo, si ven con lujuria a una mujer, entonces ya pecaron. Si tú miras a una mujer con lujuria, si tú tienes un pensamiento malo, lujurioso, de lascivia con alguna mujer, ya pecaste. Sin embargo, los fariseos decían, a menos que tengas relaciones sexuales, entonces ya pecaste. Así que Jesús es experto para usar la ley y llevarla al extremo, para que así yo pueda ver mi necesidad de un salvador. Y solo, amado, solo Jesús, ya lo sabemos, nos puede salvar del pecado y de la muerte. Solamente a Jesús. ¿Por qué no levantas tu mano derecha ahí, o la mano izquierda, o la que quieras, y le dices, Señor Jesús, gracias, gracias por no haber tenido en cuenta quién tú eres, no haberte aferrado a tu condición de ser Dios, sino que te humillaste y te hiciste obediente por a mí. Y fuiste hasta la muerte. Tu obediencia te llevó a la muerte a pagar todos mis pecados y salvarme. Tú eres mi salvador. Dile, Jesús, tú eres mi salvador. Amén. Así que Jesús no quiere ni que nos saquemos los ojos ni que nos cortemos las manos. Eso es seguro. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Bueno, veamos, por ejemplo, esto es bien importante, es algo que hay que detectar, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos ahora. Jesús predicó todavía toda su predica y enseñanza, todo el sermón del monte está predicado, enseñado, manifestado bajo la ley. Él no podía hacer otra cosa más que predicar bajo la ley. O sea que ahí todavía no comenzaba el Nuevo Testamento. Ahí no podemos hablar que el Nuevo Testamento ya comenzó. Aunque tú y yo te, nuestra Biblia, ¿verdad? Que por cierto, acuérdate, este año siempre tienes que estar pegadito a tu palabra, leyéndola todos los días de acuerdo a Josué 1.8. Usa nuestro programa de lectura a la Biblia en un año. Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento no comienza donde está la división del Nuevo Testamento. Realmente el Nuevo Testamento comienza en el momento que Jesús levanta la copa en esas últimas cenas, la Santa Cena que llevó a cabo con sus discípulos. Y dice, esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. En ese momento, ¡vum! comienza ya lo que sería el pacto de gracia. O sea que en este sermón del monte, ¿sí? Si Jesús se queda ahí en el monte, si es hasta ahí llega la enseñanza, no habría esperanza para nosotros. No habría, si Jesús se queda en la montaña. Recuerda que Jesús enseñó bajo los rudimentos de la ley, ¿ok? Pero hay una buena noticia, por eso se llama Evangelio, ¿sí? El Rey del sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Dios mi Salvador, bajó de la montaña, bajó donde hay clamor, donde hay llanto y donde está una humanidad moribunda, una humanidad perdida. Y entonces, cuando él baja de la montaña, de repente se encuentra con un leproso, ahí lo puedes ver tú en el libro de Mateo, capítulo 8. Y este leproso se abre camino en silencio en medio de la multitud y llega al Señor y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Amado, los estándares del sermón del monte no lo habrían limpiado, ¿sí? Todo lo que Jesús enseñó en el sermón del monte no lo hubieran limpiado, ¿sí? Así que este Jesús baja del monte y Jesús, ¿qué empieza a hacer? Fíjate, cosas que no estaban en la ley o en ese momento estaban prohibidas. Lo tocó a un leproso, lo toca, esto no se permitía hacer. Y este hombre no lo habían tocado en años, él no había abrazado a sus hijos, no había podido estar en público, pues un leproso era alguien impuro, tenía que ir gritando así, impuro, impuro, para que los que estuvieran cerca se alejaran. Era gente que eran parias, eran abandonados. Y este Jesús, cuando este hombre le dice, si quieres, puedes, si Jesús lo toca. Si quieres, puedes limpiarme. No dudó del poder de Dios, fíjate lo que está diciendo. Dudó de su voluntad. No sabía este hombre, ¿será tu voluntad limpiarme? Yo sé que haces milagros, Señor Jesús. Yo sé que tú todo lo puedes, porque eres Dios, pero querrás. ¿Será tu voluntad sanarme hoy? ¿Será tu voluntad que yo tenga una buena vida? ¿Será tu voluntad que mis hijos salgan adelante? ¿Será tu voluntad que yo pueda salir adelante en mi matrimonio? ¿Será? ¿Será tu voluntad? Así que le dijo, si quieres, puedes. Dudaba, no la conocía. Ah, pero este nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, estiró su mano, lo tocó y le dijo, si quiero, sé limpio. ¡Wow! Y nada más con esa historia me bendice, me bendice el amor de Dios, me bendice la actitud de Cristo Jesús hacia ti, hacia a mí. Bajo la ley, ponme atención, este leproso, el impuro, hubiera hecho que Jesús, al tocar a Jesús, Jesús se volviera impuro. Pero bajo la gracia, entiéndelo bien, Jesús hace que el impuro sea puro. Jesús convierte esa impureza en pureza. Bajo la ley, el pecado es contagioso. Ah, pero bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios, esas son contagiosas. Se nos pega, nos llega. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Haber nacido de nuevo como hijos de Dios, nos hizo nuevas criaturas. El viejo hombre ya no existe, está clavado en esa cruz, está muerto, y tú y yo somos nuevas criaturas, somos los hijos de Dios. Así que no debemos tener miedo que bajo la gracia se genere el libertinaje. No, porque la Biblia, fíjate, dice claramente ahí en Romanos 6, 14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y esa es palabra de qué? Palabra de Dios, está escrito en tu Biblia y en la mía. El pecado ya no tiene poder sobre de ti ni sobre de mí, porque ahora tú y yo somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hemos aceptado y reconocido que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y tú y yo nacimos de nuevo una vida de gracia para vivir no bajo la ley, sino bajo la gracia. Volvamos a leer Romanos 6, 14. El pecado ya no tendrá poder sobre de mí. ¿Por qué no lo dices? El pecado ya no tiene poder sobre de mí, pues yo ya no estoy bajo la ley, sino ahora vivo bajo la gracia. ¡Wow, man! ¡Qué gusto me da a mí enseñar esto y predicar esto! Ya me estoy animando yo a mí mismo aquí. Ok, sin embargo, parece que lo que hemos creído es que cuando estamos bajo la gracia, el pecado tiene dominio sobre de ti, esto es un engaño. Hemos sido engañados por el diablo. La palabra de Dios es tan clara, mano. Cuando estás bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Sin embargo, todavía hay personas que piensan que vivir bajo la gracia es vivir bajo la influencia del pecado o algo así. ¡No! Recuerda esto, el poder del pecado se ha perdido. La palabra pecado es un sustantivo, así que podemos decir tú y yo de la misma forma que Satanás no tiene dominio sobre mí, tampoco la enfermedad no tiene dominio sobre mí, tampoco la pobreza no tiene dominio sobre mí. Vamos, dilo conmigo. Satanás, tú no tienes dominio sobre mí, tampoco la enfermedad tiene dominio sobre mí, ni la pobreza tiene dominio sobre de mí, porque ahora soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Yo no vivo bajo la ley, sino vivo bajo la gracia de Dios, mi Padre. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso ahí donde estás? ¿A poco no te dan ganas? Y dices, ¡guau! ¡Qué gozo! ¿Ok? Ahora, ¿cuándo es esto así? Bueno, cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando le estás creyendo a Dios, creyendo su palabra. Recuerda bien esto, todo es en base a lo que Dios dice en su Biblia, en su palabra. Y si es palabra de Dios, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. Así que esa idea de que cuando estamos bajo la gracia causará que haya libertinaje viene del infierno. Amado, no puedes estar bajo el agua y no mojarte. De la misma manera, no puedes estar en serio metido en la gracia de Dios y no ser santo. Así es esto. Bajo la gracia de Dios y no ser santo. Sin embargo, en esta mezcla extraña entre la iglesia y el mundo, ¿verdad? Que el mundo y que Satanás nos ha atrapado, siempre hay los que piden que se predique, por ejemplo, más sobre arrepentimiento, pecado. Quieren más de la ley. Lo mismo pasó cuando la iglesia comenzaba. Por eso es que tú ves que en las cartas históricamente Pablo le recrimina a los corintios, a los gálatas. Eso es estarse peleando, ese querer regresar a la ley. ¿Por qué? Porque bajo la ley debes arrepentirte antes para que Dios te bendiga. Bajo la gracia Dios te bendice primero. Y si recibes la bondad de Dios, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Eso lo viví yo y estoy que seguro que el 99% de ustedes, de hecho me atrevo a decir el 100% de ustedes. Porque eso de que el arrepentimiento es un requisito para la salvación, yo no lo hallo por ningún lado. Es que Juan y Jesús predicaban sobre el arrepentimiento. Sí, es cierto. Pero te vuelvo a recordar, ellos predicaron bajo el Antiguo Testamento. Y tú y yo vivimos en el Nuevo Testamento. Porque bajo la ley primero te tienes que arrepentir. Y luego ya Dios, si te arrepentiste entonces, sí, Dios te bendice y Dios te perdona. Pero no es así bajo la gracia. Bajo la gracia recibes el amor. El amor, el amor de Dios es como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas de ese episodio? Que él regresa todo manchado, caca de marrano, apestando, oloroso, feo. Y el papá corre y lo abraza. No le recrimina, no le dice, mira tú, desvergonzado. No, no. Corrió, lo abrazó, ordenó que lo vistieran, que lo cambiaran, que lo bañaran, que lo perfumaran. E hizo una fiesta. Eso se llama gracia. La gracia de Dios. ¿Ok? Ok. La gracia me lleva al arrepentimiento. Te puedes ver, aquí hay un cambio. Es en serio. Hay un cambio. De hecho, el arrepentimiento es el estilo de vida de nosotros, los hijos de Dios. Es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Acuérdate. Tú y yo vivimos continuamente en guerra. Pelea la buena batalla de la fe. Dios nos dejó en este mundo con un propósito, un propósito de hacer historia, de cambiar este valle de lágrimas, si este valle de sombra y de muerte que es la vida en este mundo, nosotros los hijos de Dios, con la luz que tenemos, con el amor que tenemos, con todo lo que Dios nos ha hecho y dado, que es por gracia, con eso lo cambiamos. Lo cambiamos. Estamos en una guerra. El mundo nos hace guerra y todos los días tenemos que estar en guerra. Así que, ¿por qué no abrimos el corazón de la gente a la palabra de Dios y dejamos que reciban la bondad, la bondad de Dios? Cuando reciban la bondad de Dios, sin duda, cambiarán. No por voluntad propia, sino por la bondad, el efecto que hace la bondad de nuestro Padre Celestial. Escucha bien lo que dice 1 Juan 3, 1. No, miren cuánto nos ama el Padre Celestial. Estoy reyendo la Biblia al día. Miren cuánto nos ama el Padre Celestial que permite que seamos llamados hijos de Dios. Lo más maravilloso es que de veras lo somos. Naturalmente, como la mayoría de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos. Ahí está la guerra. El mundo haciéndonos guerra. Pero tú y yo somos hijos del Rey, hijos de nuestro Padre, del Creador, Amo, Dueño y Señor del Universo. Le das un aplauso ahí y le dices, gracias Padre, yo también te amo. Tú y yo le podemos amar, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Así que, además, fíjate, siempre que predicamos honestamente la palabra de Dios, donde sean las reuniones de cualquier congregación que se esté predicando la palabra de Dios, se va a producir arrepentimiento. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. No es necesario estar predicando del pecado y del arrepentimiento. Se produce solito. ¿Por qué? Porque la palabra griega para arrepentimiento es metanoía. Quiere decir, esto es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento no es golpearse el pecho y decir, ay Jesús, Jesús, perdóname, grita. No, no, puedes hacer eso y no pasar nada, no hay cambio alguno porque no has escuchado. La palabra de Dios no ha hecho eco en tu vida, pero sí la palabra de Dios. Las buenas noticias de que Cristo pagó en la cruz todos, todos tus pecados, de que Cristo está en ti, sí, esas buenas noticias van a hacer que cambies, que cambies de mentalidad, que cambies de rumbo, cuando te enteras que los planes de Dios para tu vida son buenos planes, planes de bien y no de mal, para darte, dice el Señor, para darte un fin de esperanza, un fin lleno de victoria. ¡Wow! Pues claro que cambias, cambias. Eso es arrepentimiento cuando escuchas, cuando lees la Biblia. Por eso hay que estarla leyendo, hay que estar siempre, siempre, siempre pegaditos a la palabra de Dios. Amado, Dios está levantando ministerios de justificación en estos tiempos. En el pasado, la iglesia ha tenido grandes ministerios, grandes avivamentos, y todos se han caracterizado por predicar contra el pecado a lo mejor, y sin embargo han sido avivamientos. Es cierto, ha habido muchos, muchísimas personas han sido salvadas en esos avivamientos. ¿Pero qué dice Dios en la Biblia? Fíjate lo que dice su palabra en 2 Corintios 3.9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, con gloria, Dios llama a todos sus ministerios y a todos sus avivamientos. Dios, no yo, ¿eh? Dice, ministerios de condenación, predicaron contra el pecado, enfatizaron el pecado, el arrepentimiento, la santidad, y Dios los llamó ministerios de condenación. Y además dice claramente que llevaron gloria, que Dios los llama gloriosos, gloriosos. Trajeron mucho, muchas gentes a la, muchos hijos a la gloria, mucha salvación. Sin embargo, si seguimos leyendo, ahí en 2 Corintios 3.9, la parte siguiente dice, Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El ministerio que te declara justo a ti y a mí. El ministerio de Jesucristo, porque al morir Él en esa cruz, y pagar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ahora te declara Dios justo, no por tus obras, no por nada que hayas hecho, ni antes, ni hoy, ni mañana, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, por amor a ti. Aleluya. Dale un aplauso, otro aplauso al Rey. Gracias, Señor. Porque además ni hemos visto, aún no hemos visto nada. Dios dice que estos ministerios de justificación serán más gloriosos, más gloriosos. Si ha habido salvación, si ha habido sanidad, etc. En esas, al estarse predicando los ministerios de condenación, ahora será más glorioso cuando entramos y comprendemos lo que es la gracia de Dios. Y este es el tiempo. Es el tiempo, históricamente es un tiempo, es el momento de avivarnos, de pelear la buena batalla y de sostenernos y pelear y usar la gracia de Dios como una arma, como una herramienta, como un don inmerecido que tenemos. Y pararnos ahí, ¿verdad? Así que no hemos visto nada porque dice Dios que va a ser más glorioso y Dios está levantando ministerios de justificación por todo el mundo. Hay una revolución de gracia y somos bendecidos por ser parte de ella. Amada familia, ya pasaron los ministerios de condenación y ahora es el tiempo de vivir en los ministerios de justificación. Mira, fíjate nada más, Antiguo Testamento, ve lo que es la gracia. Podemos estudiar la jornada del pueblo de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y tú vas a ver que ellos venían bajo el pacto abrámico, ¿verdad? Ellos eran hijos de Abraham, de Israel y de Isaac y de Abraham. ¿Ok? Pero vienen murmurando. Te das cuenta que van a murmurar que cuando el faraón los alcanza antes de cruzar el Mar Rojo, ahí murmuran. ¡Ay, Moisés, estamos mejor! Y eso es pecado. Eso es pecado. Todos aquí sabemos que murmurar y murmurar contra Dios es pecado. Y no, no pasó nada. ¿Sí? Dios le ordena a Moisés, levanta la vara, ahora haz que el mar se abre y pasa por el seco el mar. Y ya pasaron. Enseguida vienen que las aguas amargas. Y otra vez empiezan a murmurar. Y Dios no dice más que agarra ese pedazo de tronco, échalo al agua y el agua se vuelve dulce, ¿verdad? Al rato tienen hambre, no tienen que comer. Dios les da pan del cielo, murmurando. Siempre murmurando. Bueno, otra vez no tienen agua. ¡Ay, ahí viene! El agua, ya no hay agua. Murmurando contra Moisés, murmurando contra Dios. Y Dios les da agua de la roca. Murmurando, murmurando, no pasa nada. Pareciera, pareciera, ¿verdad? Que en este viaje cada murmuración fresca trae demostraciones frescas del amor y la bondad de Dios. Cada vez que estos cuatro están murmurando. Y acuérdate que venían con sus ídolos escondidos y venían, eran bien hipócritas, ¿verdad? Así bien, este, leguleyos de... Pues no sé por qué usé esa palabra. Me la enseñó mi mamá cuando decías de dos caras, ¿no? Pero más bien de dos caras, digamos. Y que, este, de doble intención ahí, hipócritas. Traen el sí, traen sus ídolos escondidos y se quejan contra Dios. Y Dios los bendice. Y Dios los bendice. Y Dios los bendice. Sí, hasta que llegan al pie del monte Sinaí. ¡Wow! En el monte Sinaí empiezan y ellos dicen sí, sí, ya, bueno. Bueno, ahora vamos a hacer todo lo que Dios nos diga. ¡Wow! Y se jactaron delante de Dios de su propia justicia, la cual tú y yo sabemos que no tenían. ¿Sí? Aún antes de escuchar los diez mandamientos. Dios los había bendecido no porque fueran buenos, sino porque Él es bueno. Él les abrió un camino, Él les proveyó no por su fidelidad del pueblo, sino por la fidelidad de Dios. Ellos salieron por el pacto de Egipto, por un pacto abrámico de gracia, de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas cómo empezamos? La cita, ahí en el Evangelio de Juan, la gracia y la verdad vienen sólo por Jesucristo. Pero ahora vemos a este pueblo en el monte Sinaí. Le están diciendo a Dios, ya no nos trates ni nos bendigas, basado en tu bondad. Bendícenos en base a nuestra obediencia. ¿Y qué crees que pasa? Mira lo que dice Éxodo 19, versículos 12 y 13. Dice el Señor, Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas y a flechazos. Yo no sé, pero aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio de tono. Aquí la cosa cambia. Dios cambia de tono en cuanto el hombre presuma de su propia autosuficiencia. Así que Dios les dice a Moisés, diles que no se acerquen. De pronto Dios pone distancia entre él y el hombre. Si quieren que los bendiga de acuerdo a su obediencia, basados en su bondad, entonces no se acerquen a mí. La montaña es santa, de lo contrario, morirán. Amado, Dios no tuvo ese tono nunca, antes. Antes de esto era una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche. Estaba cerca de ellos. Y de pronto, por la presunción del hombre y su santidad y de su propia justicia, la cual te vuelvo a decir, no la tenían. Dios dice, este es el trato, ¿ok? ¿Quieren que los bendiga de acuerdo con su obediencia? Entonces no se acerquen a mí, ni siquiera un animal se puede acercar, sino morirán. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 20 del Éxodo, Dios les da los 10 mandamientos mandamientos de la ley. Y Dios no dijo, si rompen uno, son culpables de ese. Dios dijo, si rompen uno, son culpables de todos. Es decir, si no cometen adulterio, pero roban, de todos modos, Dios te ve como un adultero, una adultera. Esto es lo que significa la ley de Dios. Los 10 mandamientos son un todo completo. Así que, amado, la cosa se puso interesante, porque fíjate, después de establecida la ley en la historia, cada vez que ellos murmuraron, murieron. Y murmuraron, y murieron. Y murmuraron por acá, y murieron por acá. Y murmuraron por acá, y murieron por acá. Un cambio. Tú necesitas ver lo que es el cambio de un pacto de gracia a un pacto de ley. Es evidente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dice la Escritura. Y esto nos enseña que nunca, nunca, nunca debieron intercambiar los pactos. Nunca se debieron de haber creído que su justicia, no tenemos justicia. El ser humano caído no tiene justicia en sí mismo. ¿Sí? Así que, por 1500 años, Dios puso a Israel bajo la ley, y hasta el mejor de ellos falló en cumplirla. Por ejemplo, todo el mundo sabe de la historia del rey David y guau, ¿no? Qué hombre, qué ejemplo de fe, de este, del otro, pero ahí lo vemos, cayó. ¿Sí? El mejor de ellos cayó con la ley, el mejor cae. La ley condena al mejor de nosotros. El mejor de nosotros es condenado por la ley. Sin embargo, la gracia, fíjate, salva al peor de nosotros. Guau, este es Dios, este es su amor, este es su plan precioso, su plan eterno por ti y por mí. Guau, en la Escritura Dios llama claramente ministerios de muerte a aquellos ministerios que sirven bajo la ley de los diez mandamientos. Dice claramente en 2 Corintios 3, 7 Y si el ministerio de muerte grabó con letras en piedra, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer. Y si el ministerio de muerte. Ahora, recuerda aquí que son los diez mandamientos los que fueron grabados en piedra y Dios los llama ministerios de muerte. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Esto está en un versículo anterior. Dios nos hizo dice aquí competentes de un ministerio del nuevo pacto. No de la letra sino del Espíritu. La letra mata pero el Espíritu vivifica. Así que tú y yo en este nuevo pacto somos ministros competentes servidores que tenemos la unción que tenemos la competencia que estamos capacitados. Pero si tú solo quieres ser ministro del viejo pacto amado ahí no hay poder ahí no hay provisión ahí no hay competencia ahí no están los carismas la gracia del Espíritu santo de Dios. Dios solo hace competentes a los ministros del nuevo pacto en la sangre de Jesús y nos dice claramente que no de la letra porque la letra mata pero el Espíritu vivifica. En el primer Pentecostés 50 días después de la Pascua cuando salieron de Egipto ¿verdad? Los israelitas ¿sí? Dios no dio más que la ley ahí ellos llegaron de Egipto al monte Sinaí ¿verdad? Después de que pintaron ¿te acuerdas? La Pascua que pintaron con sangre y no fueron tocados por la gracia de Dios bueno ahora llegan al monte Sinaí Moisés sube etcétera tú conoces la historia y tenemos que dice la Biblia que 3.000 personas murieron ahí en el monte Sinaí en el nuevo pacto cuando el día de Pentecostés sucedió Dios no dio la ley sino dio al Espíritu Santo tú sabes la historia en el monte Sion y 3.000 personas fueron salvadas ¡guau! ¡qué interesante que la Biblia tenga estas dos estas dos cifras estas dos eventos están parecidos primer Pentecostés se da la ley y 3.000 mueren el Pentecostés en el nuevo pacto se da el Espíritu Santo y el Espíritu salva a 3.000 personas y la Biblia dice que la letra mata pero la gracia el Espíritu de Dios da vida ¡guau! Amado pasemos nuestros púlpitos nuestras enseñanzas nuestra manera de vivir del monte Sinaí a este monte de Sion del Pentecostés antiguo al Pentecostés bajo el nuevo pacto hemos estado en la montaña equivocada Dios movió las montañas y movió los pactos pero parece que aún estamos acampados en este monte en el monte Sinaí y eso está muy pero muy malo ¡ajá! ahora como lo dice la misma Biblia no hay que malentender esto la ley es santa la ley es justa pero no puede justificar la ley es incremantable la ley es como un espejo en el que te miras a ti mismo a ti misma solo estás mirando la verdad aunque no te guste lo que miras ok o que digas ¡ay caray! me falta esto no tú estás mirando la verdad nada puedes hacer no lo puedes cambiar no culpes al espejo ¿verdad? no culpes al espejo la ley solo revela quien tú eres pero no tiene poder para limpiar tus manchas un espejo natural la ley es santa pero no te puede hacer santo ok si la ley porque si la ley se doblara un poco un poquito ya no sería ley Dios no te puede salvar ni a ti ni a mí quebrantando la ley así que la cuestión es esta si guardas la ley de Dios Dios te bendecirá pues Dios está obligado a hacerlo si tú guardas toda la ley de Dios Dios está obligado a bendecirte pero también por esto mismo ¿qué pasa si rompes una sola de los mandamientos de la ley? caes bajo maldición y ni tú ni yo hemos sido salvados y hemos nacido de nuevo y ahora somos adoptados como hijos de Dios como auténticos y legítimos hijos de Dios para vivir en maldición sino en bendición por eso tenemos que aprender a vivir bajo la gracia y vuelvo a decir que vivir bajo la gracia no es dar lugar al pecado ni a una vida licenciosa una vida pecaminosa sino lo contrario entender lo que la gracia significa vivir bajo la gracia lo que la gracia significa es tomar un poder tomar el poder para vencer al pecado vivir una vida de arrepentimiento continuo hasta que alcancemos la madurez y la estatura del varón perfecto ¿por qué? porque sabemos ahora quienes somos y para qué estamos aquí y es importante entenderlo porque se ha llegado a pensar que si predicamos sobre la ley y el pecado la gente se volverá buena sin embargo la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado recibe su fuerza de la ley esto es contrario esto es una trampa la única manera de que tú y yo seamos nuevos es que creamos lo que Jesús hizo por nosotros aceptemos su amor aceptemos su gracia fíjate que interesante la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado recibe su fuerza de la ley esto está ahí en 1 Corintios 15 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley wow que tremendo la palabra griega que se usa aquí para poder es dunamis significa precisamente fuerza y poder esto significa que el pecado recibe de la ley recibe el pecado recibe su fuerza de la ley su poder de la ley para hacerte hacernos sus cautivos sus esclavos no más a ti y a mí ¿por qué? porque tú y yo somos hijos de Dios nacidos de nuevo pero tenemos que entenderlo ya no somos esclavos ni de la ley por lo tanto ni del pecado ni de la muerte y la pregunta aquí es ¿quién crees tú que querrá regresar el poder del pecado de la iglesia? ¿quién estará interesado que otra vez se esté predicando condenación pecado la santificación por las propias fuerzas la justificación por las propias fuerzas? ¿quién estará interesado? ¿sí? porque utiliza el púlpito y además sus ministros predican la justificación por las obras poniendo énfasis en el pecado el arrepentimiento y la santidad por las obras su nombre es Satanás y ¿sabes qué? significa acusador o fiscal es el que te está a ti a mí acusando todo el tiempo el diablo antes de matar robar o destruir es el acusador debe recibir su acusación antes de que pueda robarte debe recibir su acusación antes de que pueda matarte o antes de que pueda destruirte la biblia no lo llama el destructor lo llama el acusador la biblia no lo llama el asesino lo llama el acusador de los hermanos y amado amada debes de conocer sus artimañas ¿cuáles son esas artimañas? Colosenses 2 14 vamos para allá dice así anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz ¿cuál es el acta de los decretos que había en contra tuya y que te era contraria? ¿cuál? la ley es la ley la ley es exacta que te acusa que te dice esto no lo hiciste esto no no pudiste pensar bien no has dejado de mentir no estás honrando a tu padre y a tu madre etcétera ahora bien nadie puede anular la ley de Dios sino de solo Dios y aunque él podría hacerlo cuando y como se le dé la gana anular la ley decidió hacerlo con justicia con justicia para que nada ni nadie pueda alegar que no es justo porque es un atributo de Dios la justicia así que Dios clavó la ley en la cruz es lo que dice ahí anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio clavándola en la cruz la clavó ¿cómo? con su hijo su propio hijo su unigénito vino y se hizo hombre y pagó siendo perfecto siendo santo siendo justo siendo perfecto él murió en esa cruz y pagó se hizo pecado por amor a ti y a mí y pagó los pecados de toda la humanidad así que tomó a la ley y la justificó en ti y en mí somos llamados justos ahora wow esto es tremendo este es el plan de redención este es el plan de la gracia más asombroso que puede existir solo Dios se le pudo ocurrir mediante la ley anular la ley mediante la justicia de la ley nos hizo justos a ti y a mí ¿por qué? porque vino su hijo vino Jesús tu hermano mi hermano mayor y por amor a ti y a mí ¿verdad? él se entregó y dice el siguiente versículo ahí en 2 de Colosenses perdón 2.15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz todo esto nos muestra todo esto estos dos versículos muestra que el arsenal el arma del diablo es la ley la ley el diablo usa la ley para golpearnos en la cabeza nos dice no has hecho lo suficiente esto ni tampoco aquello incluso cuando haces lo correcto no es suficiente cuando te equivocas te lo echan cara cuando haces algo bien te dice todavía no no llega no es suficiente su nombre es satanás el acusador es el acusador amado existe tanto miedo que al no estar bajo la ley las personas se vuelvan inicuas es el miedo carnal que pone el diablo en las mentes y corazones de la gente el diablo les dice sin ley se vuelven inicuos pero vemos por ejemplo como es que Dios llamó a Abraham su amigo amigo su amigo nada más piensa esto que Dios diga amigo a Dios eres mi amigo wow bueno está más padre que te diga eres mi hijo como leímos ahí en 1 Juan 3 mi hijo mi hijo amado eres tú bueno en el caso de Abraham Abraham vivió más de 400 años antes de que Dios diera los 10 mandamientos y era muy cercano a Dios él era su amigo porque porque le creyó a Dios porque le creyó le creyó su palabra le creyó lo que él diga lo que Dios dice Dios lo va a hacer los demás no le creían andaban te digo murmurando y murmurando anduvieron ahí en el desierto hasta que llegaron al monte Sinai sin embargo Abraham le creyó si dijo voy a tener un hijo si Dios lo dice así será aunque tenga 100 años de edad y mi esposa 90 ahí estaba un pacto de gracia mira familia millones de personas están llenos de miedo presidentes tú los ves estados completos naciones completas gobernadas por miedo mientras tanto tú y yo somos los hijos de Dios y vivimos bajo un pacto de amor y de gracia vivimos y fuimos dejados en este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas para traer y llevar muchos hijos a la gloria para entender lo que es el amor de Dios y no estarnos fijando y midiendo con la tabla de la ley sino midiéndonos ahora si con el espejo recuerda hace rato te dije un espejo natural te muestra tú quien eres ese es el hecho y aunque no te gustes pero este espejo este espejo dice el verdadero la verdadera ley la verdad la verdad y aquí dice que tú todo lo puedes aquí dice que vas a salir más que vencedor de todo problema toda angustia toda tribulación y va a ser por gracia si tú atreves a creerlo a creerle a Dios creyendo su palabra aquí dice que Él no te ha dejado y no te dejará aquí dice que ya ha sido sanado ya ha sido sanado ya fue pagado el precio de esa enfermedad porque la palabra del pecado es muerte y estamos hablando ahorita de gracia gracia y por gracia estamos aquí así que permíteme hacer una oración vamos a continuar con esta serie no te la pierdas apenas estamos calentando los motores acerca de lo que la gracia es si la gracia es el amor de Dios la gracia es este don inmerecido la gracia es todo lo que tú recibes por medio de Jesucristo y Dios te lo da la gracia es ese anhelo ese deseo de Dios por tratarte como si el pecado nunca hubiera existido como si tú jamás hubieras pecado y para Dios es un hecho tú jamás has pecado y Él te trata así la gracia es certeza del amor de Dios en tu vida amén bueno cierra tus ojos inclina ahí tu rostro amado Padre Celestial gracias gracias porque es un año de oportunidad lo hemos creído y declarado es un año de oportunidad para en gracia y en fe Señor hacer que las cosas comiencen a suceder amar a nuestros semejantes amar a nuestros enemigos no será difícil si estamos llenos de tu amor y de tu gracia Señor obedecer tu palabra obedecer toda la ley no será difícil porque ahora somos hijos tuyos el viejo hombre la vieja mujer que yo era antes ya quedó fuera Señor fuera fuera muerto y ahora vivimos en el pacto de la gracia gracias mi Dios te amamos te bendecimos glorificamos tu nombre que este día amado Padre salgamos tú lleno tú y yo los que nos están viendo Padre llenos de tu amor llenos de tu gracia llenos de fe llenos de esa certeza de que saldremos más que vencedores en cualquier problema cualquier enfermedad cualquier tribulación cualquier problema económico tú mi Padre me sostendrás porque Jehová tú eres mi pastor y nada me faltará lo creo lo declaro dilo conmigo lo creo lo declaro en el nombre precioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo amén amén y amén así que familia ánimo nos vemos aquí dentro de ocho días por eso ahora sí que como en mi época decían esta misma hora este mismo canal ajá nos estaremos mirando por acá Dios te bendice Música 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 Música